¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Aquí en un video para el canal de shaders para gama baja, ya que obviamente todos vamos a tener que tener shaders en algún momento y pues yo les quiero traer para los de gama baja antes que nada, porque son los primeros que deben tenerlos sí o sí. Bueno, les voy a presentar este, pues vámonos con la intro y ahí nos vemos. Bueno chicos, antes de empezar este video de la textura, bueno shader, le quiero mandar un saludo a GANXD ya que me había pedido un saludo y pues un saludo a Amanda y pues un saludo crack y también a Miau, al gato Miau, que cumpleaños bro hoy, feliz cumpleaños, espero que te la pase chido y pues nada, los dejo con el video, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!